¿Eres el único de tus amigos que aún no se abre de piernas? Hoy te enseño muy fácil. Junta las plantas de los pies y haz mariposas. Empuja con tus brazos las rodillas hasta tocar el piso. Pon las manos atrás y deja que las rodillas bajen a tocar el piso. Ahora de pie flexiona las piernas y abre las rodillas lo más que puedas. Abre las rodillas lo más que puedas. Si te pones de perfil debería verse la cadera casi que en una misma línea con las rodillas. Estira una pierna, flexiona la otra y mueve el pie hacia arriba y hacia abajo. Cambia al otro lado y repite lo mismo. Abre tus piernas en una posición cómoda y luego avanza con tus manos hacia adelante hasta poner el pecho en el piso. Y listo si eres principiante inscríbete a mis cursos de baile online. ¡Suscríbete al canal!